Y llegan a los besos DRM Studio Productions Loyal Z Ah ah ¡Esta de chuan! Real back to the sun Tell them besos No pino wey Ya nadie esta creyendo en hombre Baby we te matan solo pasos a su nombre Hey, pa' no te salgas no te asombres Tu solo corres en tiras el falla bonden Bonden Tiros a la anatomía porque anda en rebeldía Mueve sigiloso porque el caza todo el día Pasa el reten sin creencia en quien Nadie esta bien le decían Scarface Y es que Tony Montana Y solo son malos cuando fuman marihuana Marihuana Ellos no aguantan una cana Y cuando les sale están gritando mama Mama Y es que Tony Montana Y solo son malos cuando fuman marihuana Ellos no aguantan una cana Y cuando les sale están gritando mama Mama That's the best Para todas las lacras No me gusta Playton ni tampoco la amenaza Al menos precio se le pone precio Pregunta que le paso al bajo y por necio Dice que contienda contienda y rencores Ahora su familia le teñen que lleva flores Dice que intimidan no nos intimida Yo prefiero estar preso y que me lleven la comida Después de su Batman Déjalo que venga un Root White Déjalo que venga el Nesta cool Déjalo que venga no nos busque el problema Que estamos cool Después de su Batman Déjalo que venga un Root White Déjalo que venga el Nesta cool Déjalo que venga no nos busque el problema Que aquí estamos cool Dice que Tony Montana Y solo son malos cuando fuman marihuana Ellos no aguantan una cana Y cuando les sale se andan gritando Mama, Mama Dice que Tony Montana Y solo son malos cuando fuman marihuana Ellos no aguantan una cana Y cuando les sale se andan gritando Mama, Mama Dice que él era un manzano Cuando mataron al fulano Pura mentira sin daño Estaba perdido con gusano Llevaba cinco muñequitos era el daño Era el terror de la yesa Con la R, con la Mestra Pura suma, cero resta Y tenía solo una meta Pero no llegó a ninguna meta Lo mataron con un tiro en la cabeza Lo vengo tirando bulla Francamente a tu chantilly llego Y te meto la tuya Aunque hayan patrullas Sigo disparando Hasta llevarte a la fucking tumba Y hay muchos que se alaban Que ellos quiebran bombos A mi no me engañan Posiferan que soy liso Si no les gusta a mi Como eres del piso Real va to the sun La yande produce Real va to the sun